La República Dominicana anunció este martes que dejaría de reconocer a Taipei que establecería relaciones diplomáticas con Beijing. China celebró el establecimiento de los nuevos lazos con Santo Domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que esto beneficiará a los ciudadanos de los dos países. La comunidad dominicana apoya el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y lo apreciamos. Solo hay una China en el mundo. El gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China. La región china de Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Esto es otra prueba del hecho de que la adhesión a la política de una sola China es el consenso universal de la comunidad internacional. Corresponde a la aspiración de los pueblos y a la tendencia de los tiempos. Creemos que el establecimiento de lazos diplomáticos entre China y la República Dominicana ampliará las perspectivas en la cooperación entre los dos países.